Y bueno, tenemos impresionantes imágenes de cómo culminó una persecución en Handel. Lo invitamos a que le eche un vistazo. Y bueno, todo comenzó ayer a las 11 de la noche con el reporte de un secuestro y robo. El auto involucrado era un Chevy Camaro. Después de una carrera corta, el vehículo sospechoso y dos patrullas del sheriff chocaron. Esto en la esquina de la calle 20 y el boulevard Pambio. Como ven estas imágenes, el sujeto fue arrestado. Ahí va caminando de espaldas con los brazos abiertos, transportado al hospital. Y bueno, dos agentes del sheriff también fueron atendidos médicamente. A esta hora, detectives de Los Ángeles investigan la muerte de una mujer en Lancaster. El asesinato de esta mujer ocurrió en una casa de la cuadra Stillwater Drive anoche, cuando los agentes fueron alertados de que una ventana de la residencia estaba abierta. Y cuando llegaron, encontraron a la víctima con varias cuchilladas en el cuerpo. La mujer fue declarada muerta en el lugar de los hechos. Y seguimos a otras noticias. A esta hora en Pambio, la policía investiga un tiroteo que cobró la vida de un hombre. La balacera se registró poco antes de las 10 de la noche de ayer en la cuadra 1800 del este del boulevard Pambio, en el estacionamiento de un restaurante de hamburguesas. Al parecer, por un tuit o por una bicicleta robada, no se reveló todavía la identidad de la víctima. Es una noticia en desarrollo desde el área de Lancaster, en donde la policía está investigando un accidente mortal. El conductor de una camioneta Toyota Tacoma chocó contra varios autos estacionados sobre la calle West. Después, el vehículo se incrustó contra una casa y ahí mató a una mujer que se encontraba durmiendo en su habitación. Según las autoridades, el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol y está siendo acusado de asesinato. Una mujer de Lake Los Ángeles fue acusada hoy de haber asesinado a su novio a latazos. Aquí le explico. Aparentemente, Linda Joaquin Jackson, de 59 años de edad, golpeó fuertemente a David Ruiz con latas de comida. La mujer fue arrestada y el martes enfrenta una fianza de un millón de dólares. Mañana será instruida de cargos en un tribunal de Lancaster.